Y ahora nos vamos, con otro tema, recetas Costa Iguala, y para todo mix, el pequeño, con el espar, la cumbia de los barrios, esto suena y dice así, la cumbia de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el canto, síganme los buenos borrachos y locos, también los decentes, las fresas y cholos, la cumbia de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el canto, síganme los buenos borrachos y locos, también los decentes, las fresas y cholos, directo de la calle se escucha el sonidero, para todos los barrios de mi México querido, esto va con cariño desde mi tasco guerrero, unos tragos de tequila disfrutando este sonido, súbele a este ritmo wey, súbele al volumen, déjate llevar y que las bocinas retumben, súbele a este ritmo wey, súbele al volumen, estamos de fiesta, haremos que las calles sumen, está que arde, hay humo siempre a diario, y yo estoy disfrutando sonidero con mis barrios, somos mexicanos, la rifamos siempre a diario, esto va sonando hasta la esquina de tu barrio, tú disfruta lo que traigo rima con sabor, traigo todo el flow, bien prendido en el cantón, ya sabes quienes son, estos vatos don't stop, el pequeño con spark, están armando el show, la cuna de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el cantón, síganme los buenos borrachos y locos, también las decentes, las presas y cholos, la cuna de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el cantón, síganme los buenos borrachos y locos, también las decentes, las presas y cholos, vamos robertando bocinas, lo hacemos en cada esquina, el pequeño y el spark, se juntaron dos turbinas, estamos sonando en el barrio, porque lo hacemos a diario, porque hacemos esto y no usamos calendario, maniaco es mi flow, you don't know, you can go, let's go, estos dos, como no, somos los amos y señores de este show, maniaco es mi flow, you don't know, you can go, let's go, estos dos, como no, seguimos zumbando, tumbando el cantón, andamos en la casa, armando el cumbión, del barrio para el barrio, pero no, flow bien flow, pasamos por iguala desde atrás con el arco, báilalo, siéntelo, escúchalo, con las manos en el aire, armando un buen fiesto, báilalo, siéntelo, escúchalo, dedicada para toda la banda que le guste este sabor, la cuna de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el cantón, síganme los buenos borrachos y locos, también las decentes, las presas y cholos, la cuna de los barrios siente el ritmo y el flow, con este ruido retumbamos el cantón, síganme los buenos borrachos y locos, también las decentes, las presas y cholos, es el pequeño y el spark, ese trastro del halcón, ahora el mundo entero, sí, sí, La cuña de los barrios siente el ritmo y el flow Con este ruido retumbamos el canto Síganme los buenos, borrachos y locos También las decentes, las fresas y cholos La cuña de los barrios siente el ritmo y el flow Con este ruido retumbamos el canto Síganme los buenos, borrachos y locos También las decentes, las fresas y cholos